Patricia es el cambio, el progreso y tu voz Patricia le pone el corazón El cambio llegó con tu participación Llegó el momento de crecer Un compromiso para progresar Con esperanza para soñar Seré tu mano, seré tu voz Cuenta conmigo Que allí estaré Es democracia y tiene valor Cuenta conmigo Que allí estaré Patricia le pone el corazón Patricia es el cambio, el progreso y tu voz Patricia le pone el corazón El cambio llegó con tu participación ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En su corazón Patricia es la organización Es democracia y tiene valor Cuenta conmigo, que allí estaré Patricia le pone el corazón, Patricia es el cambio, el progreso y tu voz Patricia le pone el corazón, cambio llegó, tu participación Patricia le pone el corazón, cambio llegó, tu participación